bienvenidos amigos de este su canal el salvador en el campo esta vez le presentamos un vídeo de la finca la casona la de don agustín martínez para que ustedes puedan ver la variedad que él siempre tiene porque algunos prefieren guir holstein jersey gusera girolando bueno don don agustín tiene muy buen surtido lo vamos a llamar de ganado así es que aquí se los vamos a presentar para que ustedes lo miren si algo le llama la atención tomen la captura mándenlo a nosotros o mándeselo don agustín si tiene el número si no tiene el número de don agustín nos lo pide y con gusto se los vamos a mostrar verdad así es que iban a ver de todo hasta vacas recién paridas ahí van a ver con su hijito recién nacido esperamos que lo disfruten porque sé que es algo que a ustedes les gusta verdad así que estén pendientes del vídeo verán las la variedad que tiene y no olviden los detalles don agustín martínez da la opción de poder pagar por cuotas a ella sólo de ponerse de acuerdo con él en cuanto la cuota en cuanto tiempo en la entrega y por supuesto a las diferentes partes del país así es que llamen y si usted en honduras está interesado pues llame también ahí porque todo es hablando verdad como decimos hablando se entiende la gente así es que ahí quedan con el vídeo lo vamos a dejar no esta vez no lo voy a narrar voy a dejar que que ahí esté pasando para que ustedes lo disfruten quizás le ponga un poquito de musiquita de fondo pero chiquita verdad para que ustedes me digan que quizás la música los interrumpen que no creo verdad así es que lo dejo con este vídeo y espero que lo disfruten y espero sus comentarios también que lo disfruten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!